Hola a todos, muy buenas tardes, espero que no os estéis perdiendo ni un solo programa de De tu casa a la fama. La semifinal pinta que va a estar muy reñida, seis grandes voces se van a jugar un puesto en la final, solo podrán llegar tres hasta esa fase y una de ellas podría ser Amaya Chivite. Muy buenas tardes Amaya. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estás tú? Me imagino que estarás feliz del apoyo que te ha brindado el público. Como para no estarlo, si es que ha sido increíble, estoy súper contenta, súper feliz y vamos, no puedo pedir más, solamente darle las gracias a toda esa gente que me ha votado y que me ha apoyado desde todas partes, así que muchísimas gracias. La verdad es que recibimos más de 2.500 votos, si no estoy equivocada, no sé si hiciste un poquito de campaña Amaya, movilizaste a familiares y amigos. Vamos, solo un poquito, lo prometo, solo fue un poquito, solo a casi todo el pueblo, a todos mis amigos de la universidad, a todos mis amigos de aquí, solo fue un poquito, de verdad, lo prometo. Bueno, pues al final esa movilización ha tenido su recompensa y vas a poder seguir defendiendo una semana más tu puesto en este concurso. ¿Cómo llevas la preparación de cara a la semifinal? ¿Ya has elegido tema? Sí, bueno, ya lo he elegido, ahora mismo estoy ensayándolo a tope, es un tema para mí bastante complicado, exige un bastante nivel técnico, pero bueno, yo creo que vas a ir muy bien y nada, con trabajarlo todo sale bien, así que a tope. Y nada, eso. A ver, hay que trabajarlo, ¿no? Como todo en esta vida. Te hemos escuchado cantando copla, también pop, no sé si para la semifinal vas a optar por un cambio de estilo, vas a optar otra vez por la copla, ¿nos puedes dar alguna fiesta sin desvelarnos el título de la canción? Que pues las sorpresas nos gustan aquí en Guadatv. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que sí que es verdad que no va a tener nada que ver con la copla, o sea, ya definitivamente es otro género y lo único que puedo decir es que voy a cantar una canción de una mujer con una voz increíble. Yo creo que se podría considerar una de las mejores voces negras internacionalmente y que yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo, seamos más jóvenes, más mayores, conocemos a esa mujer. Pues nada, hay un tema de una de las mejores voces negras, es lo que va a interpretar Amaya en la semifinal. Veremos, a ver, hagan sus apuestas, ¿no? Como se suele decir. Me gustaría comentar una cosa sobre ti, Amaya, que me ha llamado mucho la atención porque todos los concursantes os estáis trabajando mucho los vídeos que nos enviáis, pues al final la pandemia ha impedido que podamos celebrar y disfrutar del programa aquí en Plató y me llaman muchísimo la atención tus vídeos porque son de los, voy a decir, de los más trabajados, ¿verdad? Los outfits que llevas, ese mantón de Manila, los claveles y sobre todo me encantó el vídeo de Navidad, que además creo que engañaste también a alguna amiga, ¿no? Para que colaborase contigo en el vídeo. Bueno, es que este vídeo, la verdad es que estaba, yo estaba en Madrid con todos mis amigos de la carrera y bueno, uno de ellos estudia producción, entonces que Raúl, Raúl Navarro, desde aquí te mando un beso por todo lo que me has tenido que aguantar. Un beso. Y nada, fue él el que me montó un poco el vídeo y luego mis amigas, las que bailaron por detrás, que fueron Laura y Carmen, que fueron mis compañeras de piso y nada, súper bien, les tengo que dar también las gracias a ellas porque la verdad que este vídeo, el color y la gracia que tiene ha sido gracias a ellos. No, tengo que decir que me encantó y pues eso, nos dio esa nota de color a todos en la cena de Nochevieja, me encantó ese momento gel, ¿verdad? Porque hay que hacer campaña, tenemos que seguir siendo prudentes y responsables, el momento galletas del horno. La verdad, Amaya, que tengo que decir que se nota que estaba muy currado, se notó, vaya, y nos gustó a todos mucho. Me gustaría preguntarte, ¿qué sacas de tu participación en el concurso? Porque al final solo puede ganar una, una mujer además en esta edición va a ser la que se alce como ganadora de la primera edición. ¿Y qué sacas de tu participación? ¿Ganes o no ganes? ¿Te llevas a algo positivo? Porque al final es lo que nosotros buscamos, ¿no? Por supuesto, o sea, yo por lo menos, sobre todo he disfrutado un montón con todo el proceso, con todos los vídeos, con los ensayos, ya te digo, con mis amigos, con la familia y con todos vosotros también, la verdad, porque me habéis ayudado un montón con todas las explicaciones que me habéis dado, con todo el rato pendiente de nosotros y la verdad que sobre todo eso, el proceso ha sido maravilloso, yo lo he disfrutado un montón y yo gané o no gané, yo ya me siento ganadora por haber podido vivir esta experiencia, así que yo con eso me quedo. Pues me alegro muchísimo de que os esté gustando la experiencia. Por cierto, ahora que hablas del buen trato recibido, desde aquí vamos a mandar un saludo a Lorena, que es nuestra compañera, que sé que está siempre muy pendiente de vosotros, así que vamos a mandarle un beso porque ella también está siendo una parte fundamental. Muchas gracias Lorena. En el desarrollo del concurso. Y ya pues la última pregunta que me gustaría hacerte Amaya es sobre un poco qué crees que ha visto en ti el jurado, porque es verdad que para pasar a la semifinal has tenido que contar con el apoyo del público, al final el jurado pues también lo tiene muy difícil, pero ¿qué crees, qué cualidades o qué vas a poner ahí en el asador de cara a la semifinal para convencer a nuestro jurado y por supuesto también al público? ¿Qué resaltarías de ti? Bueno, pues a ver, yo lo primero, yo siempre me defino como una persona muy trabajadora y sí que es verdad que yo lo que tengo que hacer, me gusta hacerlo perfecto, soy bastante autoexigente conmigo misma la verdad y yo creo que eso también se nota a la hora de interpretar, a la hora de los vídeos y yo creo que también eso es un poco lo que me hace única, ¿no? en ese sentido, de que yo tengo, todas tenemos una voz propia y una voz muy característica y las seis tenemos unos pedazos de bocarrones, pero yo por ejemplo me considero eso, que me curro hasta el más mínimo detalle, de que voy a por todas, siempre con compañerismo claramente, pero siempre dando lo mejor de mí y yo creo que eso es lo mejor que puedo ofrecer, el dar todo, el dar yo lo que soy, el entregarme a fondo, yo creo que eso también se nota un poco en los vídeos, en la voz y en todo. Lo estamos notando, además lo hemos comentado también muchas veces, incluso con los profesores de la Academia Élite, es muy importante tener técnica, tener voz, pero también un artista, pues es más cosas, ¿no? que solo una gran voz, también pues eso, el saber transmitir, la puesta en escena, la imagen, pues todas esas cosas influyen a Maya y tú te lo estás currando muchísimo, así que desde aquí te vamos a dar las gracias por tu simpatía, por tu optimismo, por tu disposición y te deseamos lo mejor el próximo 18, espero que tengas mucha suerte en la semifinal. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un beso, Maya, cuídate mucho.